Hola, pequeñito. Estás muy sucio. La plastilina será útil. Agrega color. Pastel negro. Ensucia la figura. Oh, no. ¿Será que el conejito es un zombie? Mi cesta está vacía. Oh, un hongo. Ups, es venenoso. No puedo comer eso. Oh, ¿qué fue eso? Hola, conejito. Eres tan lindo. Espera, no te comas el hongo. ¿Qué pasa con mis manos? Toma una muñeca. Resalta los ojos. Usa un pincel. Labios rosas. Dibuja venas. Agrega esmalte de uñas. Oh, el vestido está sucio. Pruébalo. Ponle una peluca. Elsa fue víctima de un brote zombie. Tengo hambre. ¿Qué pasó? Mi cesta. Ahora es tuya. No me siento bien. ¿Qué es ese ruido? Elsa, me despertaste. Oh, Dios mío. ¿Estás bien? Te ves tan pálida. Tus manos están heladas. Hasta tus pestañas están congeladas. ¿Qué está pasando? Siéntate, hermana. Toma un poco de agua. Te ves terrible. ¿Cómo ayudamos a Elsa? Un frasco. Pega cuentas doradas. Piedras brillantes. Un asa. Vaya, polvo rosa. Pompón esponjoso. El polvo refrescará la piel. Probemos. Elsa, mira lo que encontré. Eres tú, cariño. ¿Te reconoces? Oh, no. Elsa, vamos a empolvarte. Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué haces, Elsa? Estás toda azul. No te reconozco. Oh, ¿puedo ponerme polvo también? Solo la nariz. Así. Añade un poco a tus mejillas. Oh, ahora sí es la verdadera Elsa. El muñeco de nieve se desarmó. Toma la cabeza. Agrega algo de textura. Añade detalles. Los ojos se volvieron rojos. Arma el muñeco de nieve. Gotas de pegamento caliente. La enfermedad zombie también lo alcanzó. Olaff, tú también eres un zombie. Dos zombies. ¿Qué hago ahora? Arrgh, Ana. Olaff, ¿a dónde vas? Espera. Te cubriré de nieve. ¿Cómo te sientes? Ten cuidado. ¿Tu nariz? Es un nariz zombie. Estoy infectada. Aún no hay síntomas. Mejor usa una mascarilla. Así no infectaré a nadie. Elige sorbetes. Conéctalos. Usa una cuchilla. Inserta un alfiler. Espuma de polistireno. Envuelvola en papel de espuma. Decora con un patrón. El termómetro muestra la temperatura exacta. Voy a convertirme en zombie. ¿Dónde está? Aquí no. ¿Y aquí? Ahí está. El termómetro. Tómalo mi temperatura. Oh, tengo fiebre. Necesito enfriarme. Mucho mejor. Arrgh, Ana. Ups. Vamos a revisarte. Ok. El termómetro dice que eres un zombie. Vamos a revisarte también. Oh, Elsa, también eres un zombie. ¿Cómo puedo curarte? Una caja pequeña será útil. Molde de plástico. Pegamento caliente. Coloca la forma. Puntas de hielo. Adjunta detalles a la base. Crea polla brazos. Un trono de hielo increíble. ¿Te sientas aquí? Sven, ¿les haces un paseo? Ups, chocaron. No te preocupes, te volveré a armar. ¿Qué te parece tu nuevo trono? Ana, aprovecha el momento. Ten cuidado. Te llevaré con la bruja. Ella ayudará. Ok. Vamos, amigos. Vamos. Una mano con ojos. Tomemos una. Cubre con arcilla. Papel espuma negro. polvo de esmalte de uñas rosa. Vaya, un ojo volador. La abuela bruja está aburrida en casa. ¿Alguien viene? Chú, chú. Fuera de aquí. Espera, necesitamos ayuda. Se convirtieron en zombies. Déjame ver. Hora de un poco de magia. Las vallas los curarán. El ojo los guiará a la lápida. Gracias. Un bloque de espuma de polistireno. Marcador. Recórtalo. Agrega textura. Envejecelo. Retratos en marcos. Por aquí, por aquí. Oh, ¿dónde están el sello LAF? Chicos, apúrense. El ojo señala una lápida. Veamos. Son nuestros padres. Mamá, papá. Coman estas vallas. ¿Cómo se sienten? Mucho mejor. Coman más. Ya no soy un zombie. Gracias, hermana. Estoy tan feliz. Toma arcilla. Enróllala. Palo de madera. Pega la figura. Más helado. ¿Recuerdan cuando caminaba así? Lo importante es que ahora está sano. ¿Oyen eso? ¿Qué melodía es? Jay, ¿alguien quiere helado? Yo. Yo también. ¿Cuál elegir? Quiero este. Espera, es un helado extraño. Me gusta el de ojo. No te preocupes, come. Ok. Yo ya me lo comí. Olaf, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Te dije que no lo comieras. Solo bromeaba, chicas. Fue un chiste. Cementerio de mascotas. Un lugar espeluznante. Oh, aquí yace Kitty. ¿Estás viva? Consigue algunas mascotas, LOL. Corte el exceso. Cabello interesante. Necesitamos un peluquero. Oh, la oreja del gato está dañada. Costueras. Oh, tornillos. Es el gato de Frankenstein. Una cara cansada. Que se ensucie. Conecta los electrodos. Descarga. Está vivo de nuevo. Nuestro gatito vuelve a explorar el mundo. Qué bromista. ¿Qué es esta tumba? ¿Quién descansa aquí? El gatito comenzó a cavar. Oh, una niebla mística. ¿Despertamos a alguien? Un montón de cosas rotas. Elijamos. ¿Qué tal esta cabeza? Píntala de color menta. Dibuja costuras. Dibuja costuras. Aspecto clásico de zombie. Las trenzas están listas. Esta vela te vendrá muy bien. Cambia la forma. Mira esto. Su cerebro, señorita. Ups, lo perdí. Este cofre tiene las mejores telas. Perfecto. Vamos a usarlas. Esta chica es súper rica. Ser una reina zombie no es tan malo. Ah, se puede ver una mano. Oh, ¿qué pasó aquí? Dormí tan bien. ¿Por qué me despertaste? Me veo diferente en esta foto. Kitty se escapó. Lily está rodeada de arañas. Calaveras llenas de dinero salieron del suelo. ¿Qué está pasando? Eres nuestra amante en el inframundo. Hiciste una fortuna. No me importa ser un zombie ahora. Vaya, lluvia de dinero. Bienvenida al mundo de los vivos. Corta la espuma de polistireno. Dibuja un monumento. Ten mucho cuidado con la navaja multiusos. Una base. Quédate aquí, muñeca. Con las servilletas obtendrás un traje de ángel. Aquí están nuestras alas. Hagamos que se vea más rico. Tinta en dorado. Sombréa ligeramente. Esta lápide está destinada a una persona muy rica. ¿Vida rica? El cementerio no es un lugar muy presentable. Necesitamos una nueva estatua. Hola, entrega. Estaré esperando. Gracias. Señorita, esto es para usted. ¿Un árbol? Pero ordené una lápida. Mira, si pides lápides de lujo, obtienes bonificaciones de nuestra empresa. Lily tiene puesta una boa. Oh, un sombrero nuevo. Muchas cosas. Está bien, no es tan malo. Aquí está la lápida. Perfecta. Perfecta. Es incluso mejor de lo que imaginaba. Por fin está satisfecha. Hola, amigo. Abrazos. Ups, olvidé mi máscara. ¿Soy una zombi ahora? Oh, sí. Tenemos que cambiar el atuendo. Voy a llevar el vestido. El pelo también. Pinta la piel. Añade sombras con pasteles secos. Añade costuras. Muy natural. Cambiemos los ojos. Uy, se le salió un ojo. Oh, wow. Vamos a crear el cabello de Andy. ¿Una vela? No es muy buen material. Hagamos un top. Falda. Oh, parches. Y suciedad. Corta la gasa. Tírala en un barril. Un par de crayones. Capa perfectamente sucia. Un destino diferente le espera a nuestra chica. Averiguémoslo pronto. Buenos días. Noches. Ups, mi ojo. Bonita capa. La araña decoró su cabello. ¿Qué es ese ruido? El cerdo demonio está comiendo flores. Oh, vete. Es mía. Gracias, gatito. ¿Me harás compañía? Ahora Andy no está sola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Brazaletes. Oh, no. Un cable. Necesitamos una pieza. Haz huesos. Todo un set. Píntalo negro. Y ahora una telaraña. Haz una silla con huesos. Ensúcialos. Este mueble se ve extraño. Andy se instala en el cementerio. No hay muchos muebles. Buen chico. Atrápalo. Más. Buena idea. Haré una silla. Asiento suave. Oh, me ayudaste tanto. Ser creativo ayuda mucho cuando no tienes mucho dinero. Aplasta la pelota. Toma arcilla. Envuelve la pieza de trabajo. Parte los hemisferios. Enrolla las salchillas finas. Haz pliegues. Muy natural. Púrpura. Cerebros rosas. Agrega decoración. Una colección de cerebros de diseñador. Hasta la Alibuiton. Un pedido muy interesante. Lily está disfrutando de su riqueza. Este sombrero ya no me emociona. Tengo un narre de mi cerebro. Feo. Señorita, yo te ayudaré. ¿Qué pasa con estos? Hermoso. Pero es demasiado pesado. Estos son maravillosos. ¡Guau! ¡Ay, mi cerebro está hirviendo! Son demasiado inteligentes. ¿Qué hay de la Alibuiton? ¡Oh, de diseñador! ¡Mi talla! ¡Perfecto! Todos están aliviados. Bonito caparazón. Perlas enteras. Oh, son más pequeñas ahora. Muchas pequeñas. ¿Qué tal un poco de magia? Ahora tenemos un gusano. Se ve apetitoso. Para zombies, por supuesto. Alistémonos. Agrega un slime. Vamos a remover nuestro plato. ¿Gusanos en salsa? ¡Delicioso! Vamos a ponerlo en un frasco. Ciérralo herméticamente. Agrega un lazo. Hazlo más viejo. Este frasco estuvo en el sótano durante mucho tiempo. Vamos a la casa de Andy. ¡Genial! Una canasta llena de manzanas. ¡Huele a podrido! ¡Me encanta! ¿Con gusanos? Exactamente lo que necesito. ¿Qué más se va a cocinar? Comida enlatada. La receta de la abuela. Andy está llena de sorpresas. Los zombies tienen gustos especiales en la comida. El cartón grueso será útil. Dibuja taúdes. Crea piezas de papel de espuma. Bonito alambre. Decora con un listón. ¿Se te rompió la paleta? Hagamos un títere. Llenemos el molde de robor. Aplicador suave. Chanel para los zombies ricos. ¿Quién quiere mejillas rojas? Lily se está preparando para sus citas ciegas. Estoy emocionada. Tengo que lucir perfecta. Oh, necesito un poco de robor. ¿Quién es esta belleza? Sombrero. Adiós. ¿Dónde está ella? ¿Y si no viene? ¿Brian? Oh, sí, soy yo. La pareja comenzó a hablar. Buen tiempo, ¿verdad? Pero este viento no me gusta. Me voló el sombrero. ¡Ah, cerebro! Brian se fue corriendo. ¿Qué pasó? Chico raro. Rompamos la botella. Corta el cuello. Cierre el agujero. Los palos serán útiles. Añade a la bañera. Aplica pistola de pegamento caliente. Oh, espeluznante. Mira ese color. ¿Es ácido? Toma un poco de musgo. Agrega un signo tóxico. Agrega un toque. Llena la tina con slime. Los zombies tienen sus propias maneras de relajarse. Mi cita debería ir genial. Necesito cuidarme. Nuestra belleza está ocupada. Oh, ya sé. Me daré un baño de ácido. Me sentiré como nueva. Un poco más. Toxicidad perfecta. Me hormiguea. Me siento genial. Drac, ¿eres tú? No puedo ver. Déjame limpiarlo. Ahí lo tienes. Hermosa. Parece que su cita va genial. Tantos detalles. Espuma de polistireno. Hagamos un anillo. Corte el cable. Dóblalo. Agrega oro. ¿De quién es esta jaula dorada? Nadie ha estado en la jaula durante mucho tiempo. Ay, gatito. Hola. A la mascota le gusta esta jaula dorada. Un pájaro solía vivir allí. Bebé, alguien debe haber estado buscándote. Se lo llevaré al dueño. Hola. Este es tu gato. Él vino a mí. ¡Qué hermosa! Es un bromista. Gracias. Eres tan hermosa. Eres hermoso también. Gracias al gato, las chicas se hicieron amigas. Gotel y Pascal fueron a visitar a su tía. ¿Dónde está su tumba? Sí, eso es todo. Oh, tía mía, te extraño. ¿Puedes prestarnos tu cerebro? Oye, ¿qué haces? Haz un camaleón. Utiliza una máquina de manicura. Píntalo de gris. Un poco de pastel. Capilares rojos. Ojo con resorte. Añade color. ¿Pascal se convirtió en zombie? ¿Dónde está Pascal? Mi bebé. Pascal corrió entre las tumbas. Él notó algo. Mmm, delicioso. Vamos a cazar. Atrapa a Pascal. Ups, le lamió el ojo. ¿De dónde es? ¿Quién me despertó? Otro zombie. Oh, mi cerebro. Pascal se convirtió en un zombie. Bebé, perdiste tu mariquita. Ahí estás. ¿Qué te pasó, bromista? Vete a casa. Muñecas rotas. Vamos a ver. Un destornillador con boquillas es útil. Gira el tornillo. Cierra la grieta. Sombra de ojos morada. Trabaja en el atuendo. Corsé elegante. Probémoslo. Wow, ¿qué pasa con el cabello? Remedio mágico. Una pequeña gota. Esta zombie nos recuerda a alguien. La mesa está puesta. Oh, madre Gothel. Mira, Pascal se convirtió en zombie. Pobre Pascal. No sé cómo pasó. ¡Máximo solió algo delicioso! ¡Huy, no comas esto! ¡Ay! ¡Para! Rapunzel también se convirtió en zombie. Mírate en el espejo. La abuela recoge setas en el bosque. ¡Ups! Pascal, ¿estás a salvo? ¡Oh, mis hongos! Toma esto. ¡Auch! Lo siento. Come, estás todo morada. Aquí vamos de nuevo. Elige tu piñata. ¡No! Esta. Vamos a hacerlo. Aumenta el tamaño. Dos detalles. Papel de seda. Tomemos uno verde. Pega la piñata. Esponjoso. Consigue los regalos. ¿Listo? Aquí. ¡Qué piñata! ¿A dónde puedo ir así? Nos encontraré un lugar. Vaya, hay una fiesta de zombies adentro. ¡Qué rico! ¡Guau! ¡Genial! Rapunzel es divertido aquí. ¡Qué pelo tan genial! ¡Hermosa! Quédate con nosotros. ¡Felizmente! ¡Ja, ja, ja! Es divertido aquí. Piñata de celebración. ¡Rompe la Rapunzel! ¿Una fiesta? ¡Dámelo! ¡Ajá! Eso es todo. ¿Y regalos para mí? Papel artesanal plegable. ¡Armónico! Impresión de páginas antiguas. Un montón de ellas. Cuadrados de cartón. Colócalas. Envejecelo con pastel. Anillo en el centro. Pedrería morada. El libro mágico de Gothel. En el podio. ¿Hora de la magia? Gothel se preocupa por Rapunzel. ¿Dónde está ella? ¿Cómo encuentro a Rapunzel? Déjame pensar. ¿Cómo podré olvidarme del libro de hechizos? ¡Guau! ¡Hechizos! Debería haber un mapa. Maximus lo encontró en el suelo. ¡Buen chico! ¿Qué hay ahí dentro? Veo a Rapunzel. ¿Está aquí? ¡Cerebros! ¡Flynn! ¡Máximus, hola! ¡Ahora eres como yo! Eres tan tímido e indeciso, Flea. ¡Vamos! Anillo de polistireno. Aplica uno encima del otro. Delinea el arco. Córtalo. Aspecto de piedra. Prepara leña. Enciende un fuego. Pieza perfecta para el caldero. Un mango de alambre. Pon el caldero al fuego y cierra la tapa. Hagamos una poción. Fion está cerca de su salón de belleza. La sanguijuela mejorará la piel. Espera. Rapunzel, ¿eres tú? Cambiaste. Ven a hacerte los procedimientos. Bueno, ¿por qué no? Bienvenida. Toma asiento. Mi poción ayudará. Estas hierbas servirán. Perlas. El último ingrediente. Flores secas. ¿Esta poción funcionó? Te haré una mascarilla para el cabello. Mi cabello ha vuelto. A Maximus le gusta el olor de las flores. Haz nuestra bola más pequeña. Un poco de arcilla. Añade curvas. Vaya, un cerebro. Tomemos esta mano. Una valla. Círculo de madera. Vierto pegamento. Agrega el tono correcto. Esmalte de uñas. Magnífico premio. ¿Para quién es? Qué aburrido hoy. Necesitamos divertirnos. Organizamos un concurso de belleza. Buena idea. Oye, zombie. Primero modelo. Tengo un bonito conjunto. Segundo miembro. Sube al escenario. Hola, linda. Oh, ¿esta flor es para la abuela? Oh, sí. Un concurso de belleza. Oh, qué difícil. ¡Oh, gracias! Corramos. ¿A dónde? ¡Paren! Elige arcilla. Oh, mira estas bolas. Adjúntalas al ojo. Cambio de color. Añade un pañal. El niño tiene una hermana pequeña. Ella también se convirtió en un zombie. Niños maravillosos. ¿Quién está ahí? Me siento fatal. Me duele el estómago. Su amiga tiene una idea. Acóstate en este ataúd mágico. Los gusanos se arrastraron hasta el ataúd. Rapunzel, volveré. Rapunzel tiene hijos. Máximos trajo ataúdes para bebés. Son tan lindos. Bloque de polistireno. Añade una caja. Haz una profundización. Un poco de té. Sumerge los palitos. Cambio de color. Usa pasteles. Rellena con semigas de amapola. El perrito trajo un hueso. Toma este gusano. Esqueleto. Gran caja de arena para niños zombies. ¿Qué quieres? Cuida a los niños, por favor. Los niños quieren jugar. ¡Qué ruido! Vengan a mí ahora. Siéntense en un balde. Estoy de vuelta. ¿Dónde están mis bebés? En el balde. Oh, nadie está aquí. Vamos a buscarlos. Encontrarán entretenimiento en todas partes. Vámonos a casa. A la abuela le gustó el arenero. Oh, calaveras, huesos. Necesito todo. Alambre colorido. Esta tapa es útil. Rellena con pegamento. Una tierra de papel aluminio. Envuelve el marco. Rompe la pelota. Guau, flor de ojos grandes. La abuela es una bruja. Quiero recuperar a la vieja Rapunzel. ¿Aquí? ¿Qué es esto? Es para tu Rapunzel. Cubarde. Aquí, una flor. Déjala comerla. Mi amor, Rapunzel. Cómete esta flor. No te acerques. Esta flor te ayudará. No me toques. ¿Será la misma otra vez? No pasó nada. Entonces yo también me convertiré en un zombie. El poder del amor trajo a nuestra princesa y a sus hijos a su forma humana.